La planificación de las vacaciones debe realizarse contemplando el alojamiento y los lugares que se visitarán. En la región hay más de 7.000 camas disponibles como lo define el rubro de la hotelería, cifra que aumenta en 1.000 más con la incorporación de departamentos amoblados que son utilizados principalmente por familias. Cuando llega un grupo familiar que quiere estar 15 días o 20 días, prefieren hacer ese tipo de contratación. Eso hace que entonces podamos decir que llegamos a más de 8.000 camas en oferta durante toda la temporada. Sin lugar a dudas, las familias buscan ahorrar en algunos aspectos para disfrutar de otros. Tal es el caso de Sofri, que durante estos meses ha visto incrementado su crecimiento, sacando cuentas positivas. Estamos cerrando un muy buen año para Sofri. Sofri ha registrado buenos datos respecto a lo que respecta al resto de la industria. Ha registrado buenos indicadores en cuanto a su venta por metro cuadrado. Ha registrado buenos indicadores en cuanto al crecimiento en ventas. Que hoy día no muchos centros comerciales se dan el lujo de poder hablar de buenas cifras en este momento. Todos los turistas vienen buscando principalmente las playas de nuestro borde costero y las ofertas de compra que puede entregar Zona Franca. Una Zona Franca que tiene todavía precios que son bastante competitivos. Pensando no solo en el turista nacional, sino fundamentalmente en turistas que vienen tanto de Bolivia como de Argentina. Que son los que más llegan en esta época. Así también, durante estas primeras semanas del año 2016, el ejecutivo de Sofri puede identificar qué tipo de visitantes llegan al centro comercial más grande del norte de Chile. Bueno, principalmente hoy día nacional están viniendo personas de todo Chile. De hecho, Iquique se transforma en un gran destino a propósito también del alza del dólar que hace que salir fuera del país sea menos rentable a quedarse dentro del país. Por lo tanto, hay muchos turistas de distintos lugares de Chile, de distintas otras ciudades de regiones como también de Santiago. Ambos especialistas coinciden en la amplia diversidad de personas que llegan a la región, transformando a Iquique en una verdadera ciudad turística durante estos meses de verano.